¡Compadre Esteban Pulpo! ¡Eso es un chingorodón! ¡Ay, oh! ¡Oh, corazón! ¡Ay, corazón! ¿Qué vas a hacer con ellas? Ve que las dos son buenas Sin ellas ya no puedo vivir Me han despertado el amor Desde que vivía tan lejos Hoy sin ellas me muero No sé qué voy a hacer Pero esta incertidumbre me va a matar Yo las quiero a las dos Aunque crean que no Porque a las dos yo las quiero por igual Ahora seguro estoy que existe el amor Porque a las dos yo las quiero por igual Ahora seguro estoy que existe el amor Que me salgamos Es popular, mi hijo Ay, las amo, las amo a las dos Sin ellas no puedo vivir Están aquí en mi corazón Sin ellas me puedo morir Están aquí en mi corazón Están aquí en mi corazón Sin ellas me puedo morir Ay, ¿qué hago? Ay, qué hago díganme Aconsejenme, ay las amo, las amo a las dos Sin ellas no puedo vivir, están aquí en mi corazón Sin ellas me puedo morir, están aquí en mi corazón Sin ellas me puedo morir José Tirado, el vaca, y David Sejí, pico Sejal Nelson Sandoval y Manuel Castiaga Peralta Erika Castro y José Madrid, que unión, que unión Ay, el amor, a veces tan esquivo Duro de conseguirlo, y lo encontré con patria y la doble No me puedo imaginar, que voy a hacer sin ellas Pa' mí ellas son las reinas, son mi felicidad Pero esta incertidumbre me va a matar Solo pensar que un día se van a enterar Porque no soportaría mi corazón Si alguna de las dos me vaya a dejar Porque no soportaría mi corazón Si alguna de las dos me vaya a dejar Oye, compadre Omar Naran, en medallo Ay, las amo, las amo a las dos Sin ellas no puedo vivir Sin ellas no puedo vivir Están aquí en mi corazón Sin ellas me puedo morir Están aquí en mi corazón Sin ellas me puedo morir Ay, ¿qué hago? Díganme y aconsejenme Ay, ¿qué hago? Díganme y aconsejenme Ay, las amo, las amo a las dos Sin ellas no puedo vivir Están aquí en mi corazón Sin ellas no puedo morir Sin ellas no puedo morir Está en aquí en mi corazón Sin ellas no puedo morir Hoy en días lo diverto y el amor Sin ellas no puedo morir 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 Gracias.